¡Hola, hola! Soy Padre Ádame aquí saludando a todos ustedes. ¡Hola, hola! Y todo el mundo siempre me pregunta, Padre, ¿y cómo es que llegaste a ser así de un sacerdote, así de abierto, de amoroso, dándonos besos, abrazos y mucho, mucho amor? Y pues, obviamente, todo lo que me sobra. Y yo puedo decirles que era un evento central que me hizo así como soy. Y esa era la enfermedad de mi abuelito, quien me crió en Polonia. Cuando mis papás se vinieron aquí a Estados Unidos, me dejaron a mí y mi hermano con mis abuelos maternos en Polonia. Y a mi abuelito le dio cáncer del colon y tenía una bolsa aquí. Le cerraron el trasero a él y tenía la caquita que le salía de su lado, una bolsa aquí. Y como era no más puro hueso, ya no se le podía pegar la bolsa. Entonces, toda la caquita se le venía por todo, por todo el cuerpo. Y un día entro yo al cuarto y mi abuelita lo está tratando de limpiar. Y yo quiero salir de ese cuarto. Y en eso ella me mira a mí y me dice, Ni te atreves de salirte de este cuarto. Te me vienes para acá, me dijo mi abuelita. Así con su voz potente, con mucha fuerza. Y me vas a ayudar. Y no solamente que me hizo ella ayudarle a limpiar a mi abuelito de su caquita. Sino que me hizo limpiarlo. Yo lo limpié. Mi abuelo, que era un hombre así bien machista, que siempre me decía, yo te voy a ser hombre, me decía. Y me tenía a mí peleando con un gallo. Quería que yo matara al gallo con un palillo. Además de eso, con una aguja, me la metía en la piel así. Y no podía yo llorar. Porque tienes que ser fuerte, te voy a ser fuerte, decía él. Además de eso, él mató a mi perrito. Y hizo manteca de ese perro. Y yo tenía que comer esa manteca. Ese era mi abuelo. Pegaba a mi abuelita. Era alcohólico. Llegaba todo alcoholizado. Todo borracho. Y la pegaba a ella. Y me pegaba a mí, a mi hermano. Y nos hacía la vida imposible. Era así de macho. Nunca lloraba. Nunca demostraba sus emociones. Pero ese día, cuando yo lo estaba limpiando de su caca. Todo débil él. Empezó a llorar. Lloró él. No solamente que lloró, sino chilló. También lloré yo. Lloró mi abuelita. Todos lloramos. Ese evento tan dramático. Ese dolor me cambió a mí. Lo cambió a él. Cambió mi familia. Mi abuelita dijo. A veces, amar significa limpiar lo sucio. Y no es eso en la vida de todos nosotros. A los que más amamos, muchas veces les tenemos que limpiar la caquita. Y eso nos cambia. Y eso nos cambia. Mi abuelito tan fuerte se hizo tan débil. Y en su debilidad demostró su fuerza. Porque dice la palabra de Dios, cuando soy débil, soy fuerte. Eso cambió a él. Y eso es lo que me hizo el ser humano que soy ahorita. No eso de pelear con un gallo o de no llorar. Sino ese evento me demostró la necesidad de ser vulnerable, abierto, transparente, real. No esconderme. Por eso soy así como soy yo. Con todos ustedes. Abierto. Siempre abriendo mi corazón. Hablando de mis propias penas. De todo lo que he pasado yo. De mis propios dolores y sufrimientos. Siendo así como soy, débil, me hace fuerte, ¿no? Por eso tantos de ustedes quieren confesarse conmigo. Quieren decirme sus problemas, todo lo que les ha pasado. ¿Y por qué? ¿Por qué soy tan machista o así me demuestro fuerte? No, porque me demuestro débil en frente de ustedes. Y a eso les invito en sus familias. Sean como niños, como nos llama nuestro Señor Jesucristo. Si no se hacen como niños, dice Jesús, no herederán el reino del cielo. No van a tener el reino de Dios adentro de ustedes. Si no se bajan ustedes. Los bebés cambian. Se derritan corazones duros. A eso los invito yo en sus propias vidas. Sean débiles. Sean abiertos. Ese es el verdadero poder. En sus familias. Límpiense unos a otros. Los amo mucho yo. Comparto con ustedes esta historia dolorosa de mi vida. Pero a la vez la historia bonita. Porque demuestra el poder de la debilidad de cambiarnos y traer el cambio que buscamos en nuestras familias. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.